Los accidentes producidos por el Balconing preocupan a las autoridades británicas. Por eso el gobierno ha colgado en la red el testimonio de Jake Evans, un joven de Liverpool que afortunadamente puede contar cómo fue su caída hace unos años desde un balcón en un hotel de Ibiza. Pero mientras el gobierno lanza campañas de prevención, muchas agencias utilizan el desmadre vacacional de los jóvenes británicos para hacer negocio. Noches locas, alcohol y sexo son el principal reclamo, por ejemplo, del Club 1830, tramo de edad de los participantes. Incluso la BBC, en su tercer canal, emite desde hace años un reality titulado Sol, Sexo y Padres Desconfiados, que consiste en conocer las reacciones de los progenitores al ver desde un lugar escondido los excesos de sus hijos adolescentes que han viajado a España por primera vez y salen de fiesta. Magaluf e Ibiza son los puntos calientes del programa donde los jóvenes protagonistas se exceden con el alcohol, tienen relaciones sexuales y acaban tirados en cualquier esquina. Lejos de ver caras de reprobación en los padres, a la mayor parte parece divertirle ver la primera borrachera de su hijo. La prensa británica más sensacionalista se hace eco, sobre todo, de las prácticas sexuales que en público llevan a cabo muchos jóvenes británicos en distintos lugares turísticos de España. La prensa más seria destaca y alerta sobre todo de los peligros del balcón, pero en general la mayoría acepta el desmadre como parte de las vacaciones de verano.